Continuamos en el tema y por supuesto que la fiscal del caso dijo que se han presentado todas las pruebas para solicitar la pena máxima. Por parte de Fiscalía se entiende que fue muy baja la pena del juez, entonces va a entrar con una apelación en el caso. La Fiscalía en realidad acusó por un delito de homicidio especialmente agravado a título de dolor eventual porque entendió que era lo que correspondía o por lo menos era la prueba que teníamos. De todas las pruebas que teníamos, la Fiscalía legalmente tenía esos elementos para formalizar por un dolo eventual. Se computó la agravante de que era la concubina y se pidió una pena de 24 años de prisión porque quiero explicar también que el dolo eventual tiene la misma pena que el dolo directo. O sea que la pena se pidió a la máxima. La Fiscalía entiende que fue muy baja la pena del juez y tiene 15 días para apelar que efectivamente lo va a hacer. ¿Desde la Fiscalía se va a apelar? Sí, la Fiscalía va a apelar por la pena y ver si el tribunal no cambia de opinión y nos parece que tendría que tener una pena más elevada porque fue un hecho muy grave. ¿Dolo eventual? Si nos puede explicar qué significa el término. El dolo eventual es una hipótesis muy técnica, bastante difícil de explicar, donde no es culpa porque fue una actitud que no fue una simple imprudencia o una simple negligencia como es la culpa. El dolo eventual es cuando una persona prevé el resultado de todos los puntos de vista, pero violando todas las normas de seguridad como violó este agente policial en la manipulación del arma, actuó igualmente y causó el resultado muerte de su señora embarazada a término. El dolo eventual es, por eso él es castigado con la misma pena del dolo directo, porque el dolo eventual es cuando se previó el resultado e igualmente se actuó. Lo que sí la fiscalía tenía plena prueba era de que en la calidad de funcionario policial que él tenía, y se supone que tenía instrucción de manejo de armas, violó todas las normas de seguridad, todas las instrucciones que tiene para manipular un arma de fuego y por eso pasó lo que pasó. Eso es más o menos, es un concepto muy técnico, lo que entendió y pudo probar la fiscalía en ese momento, y por eso lo acusó por un delito especialmente agravado por la calidad de concubina y a título de dolo eventual. A partir de hoy, 15 días para la apelación, la cual fiscalía va a realizar y se espera que se pueda aumentar un poquito la pena. Claro, sí, la fiscalía, si bien el juez mantuvo, como te dije al principio, la calificación que hizo fiscalía, entiende que la pena tendría que haber sido mayor y si va a apelar y solicitar al tribunal de segunda instancia que la pena sea de 24 años de penitenciaría.